La, la 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 rodado tanto, vagando sin rumbo por negros caminos, al fin regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca sentí yo, te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido, y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu signo y el mío, es muy justo que tú sepas, el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto, como lo hice yo por ti, que te sientas muerta en vida, como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí, te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido, y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas, el dolor que yo sufrí, que tus ojos lloren tanto, como lo lo hice yo por ti, que te sientas muerta en vida, como un día me sentí, y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí, te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido, y tú, no más por un puñado de oro, cambiaste tu signo y el mío Un Ejército Un Ejército La, 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 la Triste y solo vago errante por la vida Sin hallarle un consuelo a mi dolor Solo mi madre fue la única en el mundo Fiel esclava de mi desesperación Siempre tuvo para mí un consejo sano Siempre, siempre me libró de tentación Hasta que un día se cruzara en mi camino La mujer por quien en cautiverio estoy La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Fui culpable de esas muertes Y a treinta años de prisión Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en vida estoy Y así solo vago errante por la vida Sin amigos, sin mi madre, sin amor Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba La horrenda huella de un fracaso por amor La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Y con otro me engañó La ainda no me duele Y con otro me engañó Que lo hay la noche Y con otro me engañó Laела cabeza Y la madre De mi propia mano lo llevé a mi casa Y le dije a ella que era amigo mío Y mi mujer dijo siempre hay una copa Para quien su amigo llama mi marido Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera Hasta que lo viera con mis propios ojos no me lo creí Un amigo mío a la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío en mi propia casa me vino a robar Yo no siento ira sino la amargura de un escalofrío Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa Y un amigo mío Para que se muera yo le abrí la puerta Vete y no te acuerdes ni del nombre mío Y noté en su rostro la expresión culpable Y no te acuerdes ni del nombre mío A la que yo un día lleve hasta el altar Un amigo mío En mi propia casa me vino a robar Yo no siento ira sino la amargura de un escalofrío Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa Y un amigo mío Deja que digan lo que digan Deja que el mundo no critique Esa envidia de la gente Porque no ven tan felices Deja que digan lo que digan Deja que el mundo no critique Esa envidia de la gente Porque no ven tan felices Deja que digan lo que digan Si nuestro amor es divino Y no puede ser pecado Si no existe la traición Si tus ojos son mis ojos Si tus labios son mis labios Si tu alma es mi alma Si tu alma es mi alma Esta es la obra de Dios Deja que digan Deja que digan lo que digan Deja que el mundo no critique Esa envidia de la gente Porque no ven tan felices Deja que digan lo que digan Deja que el mundo no critique Esa envidia de la gente Porque no ven tan felices Porque no ven tan felices Deja que digan lo que digan Si nuestro amor es divino Si nuestro amor es divino Y no puede ser el pecado Si no existe la traición Si tus ojos son mis labios Si tus labios son mis labios Si tu alma es mi alma Esta es la obra de Dios 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 Triste y solo o agüerrante Por la vida Sin hallarle un confuelo mi dolor, solo mi madre fue la única en el mundo, fiel esclava de mi desesperación, siempre tuvo para mí un consejo sano, siempre, siempre me libró de tentación, hasta que un día se cruzara en mi camino, la mujer por quien en cautiverio estoy, la adoraba ciegamente y con otro me engañó, fui culpable de esas muertes y a 30 años de prisión, me condenaron los jueces, porque los mate a los dos, me sentenciaron a muerte, porque muerto en vida estoy y así solo vago errante por la vida, sin amigos, sin mi madre, sin amor y el cautiverio de llevarme hasta la tumba, la horrenda huella de un fracaso por amor. La adoraba ciegamente y con otro me engañó, fui culpable de esas muertes y a 30 años, muertes y a 30 años de prisión, me condenaron los jueces, porque los mate a los dos, me sentenciaron una muerte, porque muerto en vida estoy y así solo vago errante por la vida, sin amigos, sin mi madre, sin amor y el cautiverio de llevarme hasta la tumba, la horrenda huella de un fracaso por amor. Deja que digan lo que digan, deja que digan, deja que el mundo nos critique, esa envidia de la gente, porque nos ven tan felices, deja que digan lo que digan, deja que el mundo que digan lo que digan, si nuestro amor es divino, y no puede ser pecado, si no existe la traición, todo lo que digan es envidia de la gente, porque nos ven tan felices, deja que digan lo que digan, si tus ojos son mis ojos, si tus labios son mis labios, si tu alma es mi alma, esta es la obra de Dios. Deja que digan lo que digan, deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique, es la envidia de la gente, porque nos ven tan felices, deja que digan lo que digan, deja que el mundo nos critique, esa envidia de la gente, porque nos ven tan felices, deja que digan lo que digan, si nuestro amor es divino, y no puede ser pecado, si no existe la traición, si tus ojos son mis ojos, si tus labios son mis labios, si tu alma es mi alma, esta es la obra de Dios, 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 la 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 De haber rodado tanto vagando sin rumbo por negros caminos Al fin, regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío La, 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 la Pensar que yo vivo saliendo En un mundo ficticio Que no tiene razón Pensar que en el mundo en que vivir Jamás ponen sus cargas La pena y el dolor Llevar la cruz de una traición Su fila es desamor Que no tiene razón Vivir la vida siempre igual Más vale renunciar Al desdobar ser Mejor vivir cual vivo yo En un mundo de quimeras Para poder decir El dolor que se derrota No lo conozco Yo no he sabido Yo no he sufrido Licor, droga y licor Forman mi vida Y en esa vida No hay perdón El dolor que se derrota No lo conozco Yo no he sabido No hay perdón Licor, droga y licor Forman mi vida Y en esa vida No hay perdón 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 Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Oye la carta que te envió desde la reja de mi prisión Estas son letras de un pobre preso que te la escribió de corazón Estas son letras de un pobre preso que te la escribió de corazón Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Pienso y sufro amargamente porque no tengo mi libertad Y por las noches en mi cautiverio yo en ti pienso con gran dolor Y por las noches en mi cautiverio yo en ti pienso con gran dolor Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Quiero que sepas vida mía Que aunque estoy preso te extraño a ti Siento ternura y sentimiento por nuestros hijos y nuestro hogar Siento ternura y sentimiento por nuestros hijos y nuestro hogar Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Estas son mis últimas letras Porque no puedo escribirte más Ya que esta tarde, marcha mi nave Pues mi sentencia voy a cumplir Ya que esta tarde, marcha mi nave Pues mi sentencia voy a cumplir Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Esta es la carta que te envío Desde la reja de mi presión Pienso y sufro amarga mucho Porque no tengo mi libertad Quiero que sepas vida mía Que aunque estoy preso te extraño mucho, mucho A mi vida, a tus hijos y a tu hogar Adiós, vida mía Preso, preso, así cantaba el pobre preso Preso, preso, así cantaba el pobre preso Yo te quiero así Y el mundo ha de saber Que no viviré Que no viviré Si no te tengo a ti Ahora ya se fue Mi soledad de ayer Pues hoy que te encontraré Pues hoy que te encontraré Por ti volví a nacer Sin ti Sin ti Viví La venga soledad La triste oscuridad De una noche sin un final Mas hoy por ti De nuevo amaneció Porque tengo tu amor Me amarás así Pensando solo en mí Y sentirás vivir Haciéndome feliz La vida pasará La vida pasará Y todo morirá Menos el amor En mi corazón Sin ti Sin ti Viví La amarga soledad La triste oscuridad De una noche sin un final Más hoy por ti De nuevo amaneció Porque tengo tu amor Amor La tierra Tras de la ruta Me encuentro preso Tras de la ruta Tras de la ruta De mi presión Cantar quisiera llorar No puedo Los tristes años De mi corazón Estando preso En un barto Aida Un pajarillo Vino a cantar Era mi madre Que en forma de ave A su hijo amado venía rubián Y así, 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 así Así la regla de su prisión Así, así, así Así la regla de su prisión Una mañana bajé al muro Y en un barquillo se me sentó Y el Benedicto deliberado Como oculta de mi sentencia Desde la barca ni la panada Lo que me cae en el ansiomar Es el terrible San Juan de Urúa Donde mis penas voy a pulgar Y así, así cantaba Y así, así Así la regla de su prisión Así cantaba Así, así Así la regla de su prisión ¡Gracias! 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 Tú eres para mí, como una obsesión, yo no sé de qué modo, te podré arrancar de este corazón que suspira por ti. ¿Qué razón será la que me hacía adorarte, si tú no mereces tan solo ni siquiera odiarte? No te debo querer y aún así te quiero, tú eres para mí, como una obsesión. ¡Gracias! ¿Qué razón será la que me hacía adorarte? Si tú no mereces tan solo ni siquiera odiarte, no te debo querer. Y aún así te quiero, tú eres para mí, como una obsesión. De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama mi marido. Nunca sorprendí, nunca sorprendí y un gesto culpable ni voz traicionera. Hasta que lo viera, hasta que lo viera con mis propios ojos no me lo creí. Un amigo mío, un amigo mío, a la que yo un día lleve hasta el altar. Un amigo mío, un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no siento ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se muera, yo le abrí la puerta, vete y no te acuerdes ni del nombre mío. Y no tiene en su rostro, la expresión culpable del que cambia ojo por bronce fundido. Un amigo mío, un amigo mío, un amigo mío, a la que yo un día lleve hasta el altar. Un amigo mío, un amigo mío, en mi propia casa me vino a robar. Yo no siento ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucias mentiras son mi propia esposa. Quienes me envenen de sucias mentiras son mi propia esposa y un amigo mío. Quienes me envenen de sucias mentiras son mi propia esposa. Quienes me envenen de sucias mentiras son mi propia esposa. Quiero que te vayas y no vuelvas jamás Si fuiste tan solo la culpada Que este amor no terminara así para siempre Te digo adiós y es mejor así Sigue tu vida mujer, el coste de mí Si fuiste tan solo la culpada Que este amor no terminara así para siempre Te digo adiós y es mejor así Sigue tu vida mujer, lejos de mí Sigue tu vida mujer, lejos de mí Después de tantos años y de constante ología Mi copa estaba sin vida Y triste el corazón Qué soledad, qué triste estoy Sin la mujer que tanto amé Pero no puedo dejar que ella vuelva Después que ha manchado mi honra y mi nombre Con su deshonor Yo la quise como a nadie había querido Ella siempre fue la reina en nuestro hogar A este día en que pude sorprenderla Entregándole a un extraño su querer Sentí rabia, vergüenza, inmensa ira Y con fuerza por el cuello Y con fuerza por el cuello la tomé Estrellando mis manos fuertemente En la cama yo por muerte la dejé Ahora que estoy solo Borracho y sin sentido Ya todo ha terminado Mi copa está vacía Ya todo ha terminado Mi copa está vacía Caminé Caminé Con los brazos abiertos Por hallar un cariño Una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me distes? Tan solo mentiras Tan sencio miseria Miseria que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Mi gaca de besos Limosna de todo Es lo que a mí ha estado Como un ser malvado Como un criminal Miseria que llena de espalto ¿Por qué no me quiere? Porque no me quiere Miseria que soy Oye llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte O venga la muerte Como una bendición Miseria que llena de espalto Miseria que llena de espalto O venga la muerte Como una bendición Solo vengo a decirte Con profundo dolor Con profundo dolor Me has dejado en mi alma Que nacido en mi alma Que nacido en mi alma Que nacido en mi alma De veras Me duele pensar que creía Que tú eras legal Con mi amor Solo vengo a decirte Con profundo dolor Que has dejado en mi alma Una marca de excepción Me duele pensar que creía Me duele pensar que creía Que me amabas de veras Me duele pensar que creía Que tú eras legal Con mi amor Solo vengo a decirte Con profundo dolor Que has dejado en mi alma Una marca de excepción Un día te alejaste de mi lado Sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón Toda mi vida La llevé perdida Al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer Tuve tentación de morir o enloquecer Y aunque a mi alma Y aunque a mi alma la hundiste en un abismo Ahogando mi egoísmo Yo nunca te busqué Fue fue terrible Fue terrible Fue terrible inmortal la soledad Que me envolvía Yo, yo quería olvidarme de tu amor Y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encuentras sola y vencida Ocultando una pena en tu vivir Lloras arrepentido de vergüenza Pues tu conciencia te reprocha en tu vivir Sé que te persigue el recuerdo de mi amor Sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero Vení porque te quiero igual o más que ayer Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Vení porque te quiero igual o más que ayer Un día tienes antes de mi lado Sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón, toda mi vida Le llevé perdida al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer Tuve tentación de morir o enloquecer Y aunque a mi alma la hundiste en un abismo Ahogando mi egoísmo Yo nunca te busqué Fue terrible y mortal la soledad Que me envolvía Yo, yo quería olvidarme de tu amor Y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encuentras sola y vencida Ocultando una pena en tu vivir Lloras arrepentido de vergüenza Pues tu conciencia te reprocha en tu vivir Sé que te persigue el recuerdo de mi amor Sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero Feliz porque te quiero Igual o más que ayer Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Vení porque te quiero Igual o más que ayer En estas noches de frío De puro cierrezo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal En estas noches de frío De puro cierrezo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te diera el dolor Ha de ser por no ver Porque al fin tu son Me lo llevo yo La canción que tú querías Te la voy a cantar Aún la llevo en el alma Y te la voy a cantar Y te la voy a cantar La llevaba escondida Escondida en el alma Y te la voy a cantar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te diera el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tu son Me lo llevo yo Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Arráncame la vida Y si acaso te diera el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tu son Me lo llevo yo 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 Dicen los hombres de ciencia Es cosa del corazón Eso que el alma nos llena De dicha y de pena Placer y dolor Dicen que ese sentimiento Del hombre y la mujer Eso que amor lo llamamos Todos lo llevamos En el corazón Tú no tienes corazón Y del amor No sabes nada Tú jamás vas a saber Lo que es estar E enamorada E enamorada E enamorada Eso Dios nos regaló A las alas más de primera Y no a seres como tú Eres tan solo Una cualquiera Tú no tienes corazón Y del amor No sabes nada Tú jamás vas a saber Lo que es estar E enamorada E enamorada E enamorada E eso Dios nos regaló A las alas más de primera A las alas más de primera Y no a seres como tú Eres tan solo Una cualquiera Tú no tienes corazón Y del amor No sabes nada Tú jamás vas a saber Lo que es estar E enamorada Eso Dios nos regaló A las alas más de primera Y no a seres como tú Eres tan solo Una cualquiera Oyeron decir de tus labios Que ella no me odiaba Que yo era tu obsesión Después de desearte mi muerte Manchiaste mi nombre Con una traición No creas que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú eres mujer De la calle Como tal retrato Flor de perdición Oye Hoy en un coche Te das vista Andando por la calle Se te puede ver Como es posible Como es posible que crea Que yo en ese ambiente Te pueda querer No creas Que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú Tú eres mujer De la calle Como tal retrato Flor de perdición Flor de perdición Flor de perdición ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que crea Que yo en ese ambiente Te pueda querer? No creas No creas que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú eres mujer De la calle Como tal retrato Flor de perdición El paisaje El paisaje Más bonito De mi vida Esa es mi madre Las torturas Más tremenda De mis días Son los amores Dime señor ¿Por qué me dejas Solo aquí Sin saber El cariño De madre Es tan dulce Tan tierno Y me dejas Señor Dime señor ¿Por qué me dejas Solo aquí Sin conocer Sin conocer El amor de mamá Sin saber Yo no quiero la vida No quiero más nada Quiero a mi mamá Madre Madre Le pido a Dios Vuela Volverte a ver Madre Le pido a Dios Vuela Volverte a ver Al sonar Las dos El reloj De la mañana Llegó mi hermano A avisarme A traerme La noticia Que había muerto Nuestra madre Salí de casa Y robé Para enterrar A mi madre Cuando la estaba enterrando A la cárcel me he llevado A los diez años salí Y al cementerio llegué Y al cementerio llegué Recorrí el campo santo A ver si veía mi madera Mas no la pude encontrar Cuando iba de salida Hice un hueso y sentí un frío Y una voz que me decía No me pises hijo mío Hijo que madre tener Oí mi voz que retumba Y el que muere te la tener Y irle a llorar a su tumba Madre Madre Le pido a Dios Pueda Volverte a ver Música Música Y tengo que vivir en mi sonrisa Que nunca, nunca siento en realidad Y tengo que expresar tanta alegría Cuando mi alma vacía llora de celda Tu ausencia y tu desprecio han formado Tan solo me acerco lo texto y nada más Y al no querer contar tanta tristeza Me pongo mascarilla y oculto la verdad Y al no querer contar tanta tristeza Han formado tan solo un ser grotesco y nada más Y al no querer contar tanta tristeza Me pongo mascarilla y oculto la verdad La, 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 y la Después de haber rodado tanto vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme pidiendo un cariño que nunca sentí yo Te amé, quizás como a ninguna más en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna más en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Lá, 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 lá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Ya yo no quiero tu amor, ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escuchar, si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perestía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Y si hay en el olvido el estilo alismo Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Ya yo no quiero tu amor, ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé, me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciar Era el último brindis de un bohemio Como una reja, con un mariachis callado De mi mano sin fuerza, salió la copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ya yo me cansé, ya yo me cansé Ya yo no quiero tu amor, ya me cansé Con mala hipopendenciera, ya me cansé Que ya me cansé, ya me cansé Que ya, que ya me cansé, ya me cansé Con celosa y parrandera, ya me cansé Que ya, que ya me cansé Que yo no vuelvo contigo Ya me cansé A-la-la-la-la-la A-la-la-la-la-la ya, oye Oye, lo que yo te canto Pela de mi llanto para tu collar Sabes que te quiero mucho Y quien nos separa es la humanidad Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Con tu carácter cocino ¿Cuál será mi destino? Humanidad, hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver Y rodando los ojos por el mundo Un encuentro nos viene el ocaso Solo un beso, tal vez un abrazo Te daré, nada más te daré Humanidad Yo de sangre te he visto, te he visto Pobrecito del mundo Pobrecito de mí Yo no tengo quien me quiera Pobrecito de mí Yo no tengo quien me adora Pobrecito de mí Pobrecito de mí Pobrecito de mí Pobrecito de mí Pobrecito caballero Pobrecito de Minelé Pobrecito de Minelé Se reunieron los salseros para discutir De dónde nació la salsa y de qué país Oye, pero siguen llegando Llegó Celia Cruz También Luis Enrique Andy Montañez Y Luis Alberto el Canario Willy Chirino de Miami Y la japonesa Que también trajo salsa, dice ella Y allá del Japón No, pero siguen llegando Mira quién llegó allá, chico, el rey Pito Puente Oye, vienen siendo timbales, compadre Ah, no, yo no sé Sigue llegando Llegó Tito Puente Vino Edi Santiago También Tito Nieves Llegó Tony Vega Lalo Rodríguez Oscar de León Johnny Pacheco Y como yo soy mi socio, yo digo En esta me cuelo yo, compadre Y dice Canta en salseros Canta en mi gente Canta en mi salsa Que está caliente Pero chicos, si la salsa, miren Es de los cubanos, de los puertorriqueños, de los colombianos, de los costarricenses Hasta en Japón, compadre Hasta en Japón, compadre De todos los países Eso es internacional En Cuba Somos uno Puerto Rico La bomba Colombia La cumbia Todos los países Tienen salsa Que rimo Oye, chico Mira Una iglesia no es salsero Que lo que hace aquí No, compadre Ese Carlos Núñez De la Grande De Madrid Que también trajo salsa De España Ole, hombre Ole Sigan cantando Canta en salseros Canta en mi gente Canta en mi salsa Que está caliente Baila en salseros Baila en mi gente Baila en mi salsa Que está caliente Mira, chico Hazle un video a otros agentes Si todo el mundo va a ir a salseros Mira, dominicanos Puerto riqueños Salvadoreños Colombianos Costarricenses Panameños Mexicanos Ecuatorianos Hasta en Japón Y hablantes Arigato, arigato Toda la reunión No sirvió para nada Porque al final Ni na, ni na La salsa no tiene dueña La salsa es Del pueblo Y el pueblo Nunca seguido Olo, olo Imana Oyeron decir de tus labios Que ella no me odiaba Que yo era tu obsesión Después de desearte mi muerte Naciaste mi nombre Con una traición No crea, no creas que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú eres mujer de la calle Como tal retrato Flor de perdición Hoy en un coche de la calle Hoy en un coche de la vista Andando por la calle Se te puede ver ¿Cómo es posible que crea? ¿Cómo es posible que creas Que yo en ese ambiente Te pueda querer? No creas que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú eres mujer de la calle Como tal retrato Flor de perdición Hoy en un coche de la vista Paseando por la calle Se te puede ver ¿Cómo es posible que creas Que yo en ese ambiente Te pueda querer? No creas que vas a decirme Que ni el oro ni el lujo Cambian de opinión Tú eres mujer de la calle Como tal retrato Flor de perdición ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Sepárate mujer, suelta la reja, recoge tu disfraz carnavalesco, aunque intenta burlarte estando preso, fingiendo amores como fingen la ramera. Has manchado con tus lágrimas la reja, limpiala que puede ser que algún penado, al tocarla se quede envenenado con el veneno de tus lágrimas rameras. Analiza tu disfraz que mal te queda, tu rostro que se muestra con dolencia, eres mujer y naciste sin conciencia, anda y ocupa tu lugar en la ramera. Te suplico, te suplico que te vaya, que te vaya, no creas que me has dejado molesto, porque mujeres como tu canalla infame, sin sofocarme como a perra en la depresión, lloras como llores. Nadie debe llorar, nadie debe llorar, y yo me muero cantando, nadie debe llorar, con las cosas de esta vida, nadie debe llorar, y yo me muero mañana, nadie debe llorar. Los logro, los caballeros, nadie debe llorar, la rumba buena se acaba, nadie debe llorar, lele, lele, nadie debe llorar. Nadie debe llorar Nadie debe llorar Nadie debe llorar Nadie debe llorar ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando por un momento? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte no has tenido quejas Nunca la tenerás Hay que hacerlo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la roña y la envidia Pueden más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando por un momento? Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte no has tenido quejas Nunca la tengas Hay que hacer algo por este cariño Y hay que hacerlo pronto Porque muchas veces la roña y la envidia Pueden más que la verdad ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando por un momento Me dices que tú no me has traicionado Pero de mi parte no has tenido quejas Nunca la tenerás Por algo está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Y por mal que se oponga el destino Será para mí Por algo está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Yo estoy obsesionado contigo Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Y por mal que se oponga el destino Será para mí Por algo está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti No rompa por ti No habrá una barrera en el mundo Gracias por ver el video. 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 No es besar Audiojungle... 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 ¡Jungle!